Muy buenos días amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Canal 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wyn Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en las provincias de la República Dominicana, el satélite EUTEL para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web, sumundotv.com, presencia permanente las 24 horas del día y de la noche, en las redes sociales y trabajos inéditos de periodismo profesional, ético e investigativo en el periódico Primicias Impreso y Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. Hay que darle temprano a la mesa para expresar preocupación por el deterioro creciente en la educación en la República Dominicana. Recuerdo aquellos paraguas amarillos que abundaron frente al Palacio Nacional para reclamar el 4% para la educación dominicana. El 4% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana que poco a poco ha llegado a cerca de 115 mil millones de dólares. Yo recuerdo voces contrarias a quienes lucharon por el 4% del PIB para la educación que sostenían que no había estructuras establecidas y programas para invertir tanto dinero en la educación dominicana. Poco a poco una gran parte de esos recursos han ido a parar a gastos corrientes y reajustes salariales de maestros, muchos de los cuales no han ayudado a la mejoría de la educación dominicana. Ahí vemos la lucha de grandes dominicanos preocupados por la mejoría en la educación. Pero no hemos avanzado. En los últimos tres años, la tasa de analfabetismo subió de 5.5 a 6.50%, algo escandaloso. Lo que atribuyen a que el programa Quisqueya Aprende Contigo está detenido y es un duro golpe para la imagen del gobierno que habla mucho de la educación. Sin este programa dejar de reconocer que el Ministerio de Educación tiene uno de los profesionales de la educación más preparados. Yo lo veía en los tiempos que estudiaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde la escuela de educación quedaba en ese entonces frente a frente a la escuela de comunicación social de la UAS en la Facultad de Humanidades. Es una vergüenza que luego de que hayan entregado más de 1.5 billones de pesos en los últimos 10 años, del 2013 al 2023, más de 1.5 billones de pesos al sector educativo, recibamos la información de que aumenta el analfabetismo a 6.50% en la República Dominicana. Ángel Hernández, que es un gran técnico, un maestro, debe evaluar el uso de cada peso que paga el contribuyente dominicano y que pudiera ser alimentado ese 4% con parte del dinero que se busca prestado anualmente para cubrir el déficit del presupuesto y para el servicio de la deuda. Hace poco vimos que en Higüey cancelaron maestros y hablaron de títulos falsos en el ejercicio de la docencia, incluyendo la cancelación de un dirigente gremial que fue cancelado precisamente por ese motivo. Evaluar la calidad de la docencia es un imperativo en la República Dominicana. Evaluar el capital humano en las escuelas también es otro elemento fundamental. Verificar los títulos aportados por maestros al Ministerio de Educación con los registros del Ministerio de Educación Superior y de esa manera confirmar quiénes tienen títulos de las universidades porque estudiaron y cumplieron los pensum y quiénes no. Hay que derrotar el analfabetismo en la República Dominicana, una gran deuda social y poner en marcha de inmediato señor presidente Luis Abinader, señora vicepresidenta Raquel Peña y Ángel Hernández como Roberto Salcedo Hijo que deben relanzar Quisqueya Aprende Contigo y revisar, estudiar, evaluar todos los datos que sobre la educación aparecen en las encuestas en hogar. Debemos también, a propósito de que estamos en el tema de la educación, hacer el esfuerzo posible para reducir la cantidad de niños, la cantidad de niños que quedan fuera de las escuelas porque es un crimen, un crimen contra los niños que no puedan encontrar cupos en las escuelas y ya se ha desatado un conflicto en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste donde luchan por más aulas para los niños y estoy de acuerdo que los reclamen en todo el país porque aquí se votan muchos millones de pesos en cosas innecesarias y hay que decirlo en gastos innecesarios. Gasto correcto es invertir en la educación, pero en la educación de calidad supervisada y que se cumplan los pensum y los contenidos de cada una de las materias. Aquí, por el abandono de un proyecto tan importante como Quisqueya Aprende Contigo, no solamente está creciendo el analfabetismo, sino también que es una derrota para quienes aprenden a leer, a la lectura y abrirse paso continuando posteriormente con otros estudios luego de ser alfabetizados. No podemos ver que continúe en el país que una firma de un ciudadano que no sabe ni leer ni escribir sea simplemente tomar un bolígrafo y poner una letra, un número o lo que sea, pero no una firma. Señores, el año escolar debe ser exitoso. Debe dedicársele todo el tiempo necesario para que sea un año totalmente diferente en las escuelas, pero también para evitar las peleas entre los estudiantes. Ahí vemos los estudiantes en una muy buena posición, esperando la docencia, y hay que seguir luchando para evitar los embarazos de estudiantes. El acoso sexual a los estudiantes, reforzar la seguridad en los alrededores de las escuelas para que las bandas no traten de captar niñas para tratar de introducirlas a redes de prostitución. Pero también los padres no pueden dejarle todo al Estado. Deben verificar con los maestros si sus niños acuden diariamente a las escuelas. Hay niños jóvenes que tienen que caminar siete, ocho y hasta nueve kilómetros para llegar a un centro educativo y se exponen a cualquier cosa en ese trayecto. Nosotros entendemos que en un año preelectoral, la organización, el éxito del año escolar, debe estar por encima de las actividades políticas de todo tipo. Hay que despolitizar la educación dominicana y no usarla, no usarla para sacarle capital político ni de la oposición ni del gobierno. La escuela es sagrada y debemos no solamente fortalecer la educación bajo el mandato del Ministerio de Educación, sino también fortalecer los institutos tecnológicos, imitar el éxito del ITLAS allá en la avenida, en la autopista de las Américas, donde hay jóvenes talentosísimos estudiando redes sociales, tecnologías y otras áreas importantes que necesita el país en el presente y el futuro. Debemos comenzar a respaldar los emprendimientos en las escuelas, mayor asistencia de asesoría a los estudiantes, fomentar las matemáticas, el conocimiento de la historia, de la gramática, de la física, de la química, de la literatura, del inglés y que también fortalezcamos el español. Hay que auditar los 10 años del 4% a la educación superior, que no hay dudas, va dirigido a un sector clave, el de la educación, pero que le quita también recursos económicos a otros sectores que forman parte del presupuesto nacional. Fomentemos el deporte en las escuelas. Retomemos los huertos escolares en las escuelas. Supervisemos la calidad del desayuno escolar. Evitemos en el nuevo año escolar intoxicaciones de estudiantes. Fomentemos el desarrollo tecnológico en las escuelas. Que tanto resultado acumuló luego de la pandemia con la enseñanza a distancia. El analfabetismo y su combate, la calidad del año escolar hacia el 2023 y 2024, deben constituirse en un tema no solo del gobierno y del sector privado, sino también de toda la sociedad dominicana que reclama al mismo tiempo que se enfrente el abandono de estudiantes de las escuelas, pero también que se enfrente con energía a los llamados nini que ni trabajan ni estudian. La escuela es el mejor hogar para la enseñanza y para garantizar un futuro asegurado de éxito a los niños y jóvenes dominicanos. Vamos al primer cambio en este día. Ahora retornamos con otros temas y le vamos a pasar balance al séptimo mes del año 2023 y el trayecto hacia el final del 2023 y el inicio del 2024. Bien amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo segmento de este día a través de Sumundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 59 sistemas de cable en toda la República Dominicana, a través del satélite EUTEL para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com, además de las redes sociales, las 24 horas, con el contenido de Sumundo TV. También análisis, investigaciones periodísticas profundas, contenido inédito en el periódico Primicias Impreso y Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. El séptimo mes de 2023 nos deja la conformación de todas las juntas electorales que accionarán en el año 2024 en dos elecciones históricas en las cuales se definirá la lucha de poder congresual y municipal y en las elecciones presidenciales en las cuales los dominicanos escogerán el presidente, vicepresidente de la República o si fuere una dama a la presidencia o a la vicepresidencia en las elecciones del año 2024. Qué bueno, y lo saludamos, que la Junta Central Electoral avance en la organización de los comicios de los comicios de 2024. Es mucho lo que tiene que hacer desde este momento hasta las votaciones, logística y resultados de las elecciones la Junta Central Electoral. sobre todo por la mala experiencia de la suspensión de un proceso electoral municipal en febrero del año 2020 que motivó muchísimos elementos preocupantes y que hasta este momento el país desconoce cuáles fueron los motivos reales de esa suspensión de esas elecciones de febrero de 2020 que le costaron al contribuyente dominicano altas sumas de dinero. Los partidos políticos y la Junta Central Electoral, las juntas municipales, las organizaciones no gubernamentales que siguen paso a paso, la organización de las elecciones tienen mucho trabajo y he de esperar que en este proceso electoral del 2024 no se utilice dinero sucio, ilícito en la campaña electoral. El séptimo mes de 2023 hacia las elecciones y su trayecto de 2024 nos deja muchas actividades políticas como la reaparición en una marcha del PLD del expresidente Danilo Medina, quien en la marcha alusió muy diferente a cuando anunció problemas de salud o cuando la emprendió contra la persecución de personas acusadas de actos de corrupción y con cuentas pendientes en la justicia dominicana. Danilo Medina se reencontró con los peledeístas en las calles de Santo Domingo y vemos con un estudio que tenemos en las manos inédito para este programa programa y para el periódico Primicias, un estudio de medición que hemos hecho de cómo el PLD en los primeros siete meses del año 2023 ha tenido una mayor participación en el contenido de los medios de comunicación de la República Dominicana y ha organizado marchas contra el alto costo de la vida en Moca, el costo de la vida, alzas abusivas en la facturación eléctrica, costo de la vida insoportable, apagones, calor. El calor es natural, pero motiva un mayor uso de energía eléctrica y el PLD atribuye la crisis eléctrica en lo que va del año 2023 al abandono del sector eléctrico. El año pasado, el gobierno, nos referimos al 2022, el gobierno tuvo que asignar como subsidio 1.800 millones de dólares al sistema eléctrico y no hace mucho, en este 2023, se reveló que le habían transferido al momento de esa publicación 36 mil millones de pesos al sector eléctrico en lo que va del año. La oposición está denunciando un incremento en los gastos en las EDES y está proporcionando números comparativos en relación a los gastos de antes. El pueblo está disgustado por los apagones y por unas facturas de electricidad que pudieran reducir de la votación al partido revolucionario moderno que tiene muchos problemas encima. Mientras el PRM se concentra en la juramentación de exalcaldes, peledeístas y de otros partidos en sus filas, el país ve a agravar el problema de los apagones, el encarecimiento de la factura eléctrica, precio de las gasolinas y del gasoil y del gas propano allá en el cielo. Y se ven en las marchas políticas las consignas de que el alto precio del gas propano apaga muchas estufas en el país. El gobierno tiene que investigar un poco más, no solamente el disgusto por la carestía en la comida y en los combustibles, sino también el disgusto que están generando los puntos de drogas, que están generando frecuentes tiroteos en Herrera, en perjuicio de la seguridad de la gente. En Agua, allá en Agua, donde hubo cuatro heridos en un lío de drogas, en una provincia que debe concentrarse en el fortalecimiento de la cosecha de arroz, en su turismo, en sus playas, en sus platos con el coco, en sus ferias de coco, en el cacao. Debe seguir proyectando los helados artesanales y los dulces de fábricas que como la de Doña Esperanza y sus ricuras son los mejores temas para diferenciarnos de una sociedad que no queremos ni en Agua, ni en ningún punto del país. No queremos, rechazamos los tiroteos, la violencia, los puntos de drogas en Agua. Sorprende en Agua un pueblo trabajador con una ruta con sabor a coco y pulpa de tamarindo, con los quesos de hoja, con su cacao, con sus helados en palitos, con sus helados en vasitos, con helados rellenos de crema de leche, con dulces también rellenos de crema de leche, y con un pueblo que ha sido cuna de la democracia dominicana. Como decía José Francisco Peña Gómez en aquellos discursos políticos de su época, Nagua y Asua eran, a juicio del líder PRDista, dos novias del PRD de Peña Gómez. La Dirección Nacional de Control de Drogas, la Policía Nacional, los organismos de inteligencia, deben colocar a Nagua en un punto fundamental, porque en Nagua aparece con sus playas, que nació Dios con sus cocotales que vemos ahí, con su belleza natural, pero no necesitan agua que la llenen de puntos de drogas, puntos de drogas de malos dominicanos, que quieren convertir la República Dominicana en la nación líder del microtráfico. No queremos tampoco puntos de drogas en La Vega y en Santiago. Santiago es otro escenario de violencia con puntos de drogas y enfrentamiento a tiros entre narcos en barrios. Nosotros queremos que, como la Dirección de Drogas sigue incautando toneladas de drogas, que sigamos derrotando el narcotráfico, aunque hay que decir que hay que averiguar quiénes son los contactos de las personas apresadas con cargamentos de drogas en el litoral sur, en el puerto multimodal, aquí en Boca Chica, en Jaina y en todos los puntos en el este, que traen esos cargamentos de drogas. También hay que averiguar cuáles son las conexiones que quieren utilizar estos narcos para llevar drogas a Puerto Rico, a Estados Unidos y a Europa. Hace mucho tiempo que el país no ve los casos de grandes narcotraficantes en la República Dominicana y ahora la moda es el microtráfico en La Vega, en San Francisco de Macorís, en Nagua, en Santiago y en otros lugares de la República Dominicana. Preservemos la nación dominicana que no quiere que continúen envasando drogas en cajas de guineo y otras frutas, víveres. Hay que aumentar los controles contra el narcotráfico. Finalmente, parece que el gobierno tiene una triple estrategia con la población dominicana dirigida hacia los comicios del 2024. En primer lugar, insistir en la reducción de la inflación, insistir en la reducción de la delincuencia y además anunciando un proyecto general de presupuesto general de la nación para 2024, mayor al del 2023 que con los intereses de la deuda y el servicio de la deuda, más un déficit de más de 200 mil millones de pesos en el 2023 en el presupuesto proyectado para despedir este año 2023. Habría que ver con cuáles recursos vamos a costear ese presupuesto del 2024. Y surgen preguntas con más deudas, con más bonos. Se habla de un déficit fiscal proyectado para el 2024 de un 3.1%. Mientras tanto, seguimos muy animados con los presupuestos de billones de pesos en un país en el cual hay que hacerle una reingeniería total a las instituciones del Estado y sus gastos y pensar en un nuevo país diferente con mayor transparencia, mayor prioridad, menos populismo político y más gerencia administrativa, que nos deje un gran ahorro para no tener que tomar tanto dinero prestado, más después que aprobaron en la Cámara de Diputados, más de 600 millones de dólares adicionales enfrentando la oposición y el gobierno. El gobierno con una amnistía fiscal trata de cobrar 36 mil millones de contribuyentes con una meta mínima de 10 mil millones. Vamos a ver cómo terminará el año económico del 2023 y el inicio del 2024 en un país en el que se agravan los problemas y se sienten las quejas del pueblo. Vamos al segundo cambio. Retornamos Hablando la Verdad, Su Mundo TV, cobertura mundial. Bien amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, el último segmento en este día. Vemos muy afanado el gobierno inaugurando obras en este 2023. Esas obras envían un mensaje hacia el año 2024 donde el pueblo dominicano decidirá en las urnas quienes dirigirán los destinos del país para el periodo 2024-2028. ¿Qué tiene más impacto en el electorado dominicano? Y esto es un análisis para la población, la oposición y el gobierno. Un análisis para los partidos políticos que son los que se disputarán con sus candidatos las elecciones del 2024. Realmente, ¿qué tiene más efecto una obra que construya un gobierno o el costo de la vida? Los apagones, las altas facturas eléctricas escandalosas, desesperantes, la inseguridad ciudadana, los abusos policiales, los precios de la comida que están allá por el cielo y que realmente motivan esa reflexión. Vimos como una libra de pechuga de pollo en pedacitos, que le buscaron un nombre, fajitas de pollo. Ustedes saben cuánto cuesta una libra de fajitas de pollo para usted comerse un platito en su casa. 189 pesos la libra. Ustedes saben cuánto cuesta, costaba hasta hace poco 89 pesos. Y ustedes saben cuánto cuesta una libra de muslo bate, muslito finito. Actualmente, 104 pesos. Ahí en el medio vemos la pechuga de pollo a 163 pesos la libra. Esos muslos que están a la derecha de la pechuga de pollo están en especial, son más económicos, alrededor de 50 pesos la libra. Las alitas carísimas y hasta el pico y pala cuesta mucho. Entonces, ese ejercicio de ver qué impactan más si los precios de la comida y todos los problemas que tiene la gente, que las obras que inaugura un gobierno, que hay que determinar si realmente en cada gestión son obras prioritarias. Porque, por ejemplo, vemos que poblaciones que se levantaron a votar por el PRM, mucha gente de la castellana y del millón y de muchísimos sectores salieron a votar tempranito por el PRM, pero ocurre que las calles de la castellana están peor. Esas calles que fueron construidas en la gestión de Hipólito Mejía se están deteriorando y obras públicas no dan señales. Obras públicas, ni siquiera la calle donde está la escuela de la Junta Central Electoral la arregla. Y vemos que en los Prados están señalizando calles que incluso tienen muchos hoyos y es una denuncia que estamos haciendo. Joaquín Balaguer, el papá de las construcciones, el que le encantaba construir parques nacionales, Mirador Sur, Mirador Norte, carreteras, escuelas, hay que reconocerle a Balaguer que fue un gran constructor y también un protector de la naturaleza. Pues Balaguer perdió las elecciones del 1978 por el daño que le hacían las muertes, las persecuciones políticas, los presos políticos, las deportaciones, la elaboración de expedientes falsos contra revolucionarios. Y ya usted conoce la historia de Trujillo. En el 1955, Trujillo construyó todas esas obras que están en el centro de los héroes, Constanza Maimón y Esteroondo. Y Trujillo tenía en operación todos los ingenios y los sectores productivos. Tenía más de 60 empresas en producción vinculadas a él. El ingenio Riojaina, el ingenio Catarey, el ingenio Esperanza, fundado en el 1955. Seis años después, ajusticiaron a Trujillo. Y realmente, en el caso de Trujillo, lo que pasaba con las desapariciones, las muertes, la 40, el 9, las represiones, todo hay que analizarlo. Y es un ejercicio que le estamos poniendo a los partidos políticos y a la sociedad dominicana en general y a los que están arriba en los cargos, en la borrachera de poder, pensando, si hacemos tantas obras, ya ganamos las elecciones. Pero las elecciones tienen mucho que ver también con la deserción escolar, el abandono de la educación, el deterioro de la educación, el deterioro del medio ambiente. Que, por cierto, me satisface mucho que a una persona que acusan de falsificar un permiso de medio ambiente en Jarabacoa lo han llevado a la justicia. Hay que allanar todas esas áreas protegidas en las montañas para ver cómo anda el tema de la riqueza natural del país. Más ahora, posterior a cerca de 600 incendios que deben motivar la aceleración de la foresta, de la reforestación de las 323 mil tareas que anunció hace poco el gobierno. Hay que ver también el tema de la seguridad ciudadana, el peligro de la delincuencia, de los puntos de drogas, el tráfico de personas, el negocio con las parturientas y la pobreza haitiana, como dice mi amigo Juan Taveras Hernández, Juan T. H. Hay que ver también con la pobreza y la producción agropecuaria en el campo, evaluando para ver si es verdad y que este país produce el 85% de su comida, de sus alimentos, cuando vemos los supermercados repletos de productos importados. Señores, hay que evitar la contaminación también con los vertederos de nuestros pueblos. Un problema que crece, que lo denunciamos hace poco, las autopistas llenas de basura y también que se evalúe si ese crecimiento económico que tanto mencionan llega a la mayor cantidad de gente en el país y averiguar también por qué al mes de mayo el empleo formal ha crecido tan lentamente en el país cuando hay un desborde de actividades informales. Mañana será otro día Hablando la Verdad, su Mundo TV, cobertura mundial. Su Mundo TV 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 Gracias.